Y que vaya en contra de lo que son los intereses de los ciudadanos, de la paz social y de la democracia. Y hay repercusiones desde Cochabamba. Fines a Evo Morales advirtieron con bloqueos a nivel nacional a partir de las cero horas de este jueves. Y también aseguran que el exgeneral Zúñiga debe asumir las consecuencias por el intento de golpe de Estado. Nosotros hemos anunciado hace varios meses estado de emergencia. En este momento se activa ese estado de emergencia. Ya no estamos en la época de los 70, donde los militares podrían venir a tomar el gobierno y hacer de las suyas desde el gobierno. En este momento las organizaciones de base, las organizaciones, el pueblo movilizado, vamos a defender con nuestras vidas, con nuestra sangre, si es necesario, la democracia. Porque nosotros también hemos recuperado la democracia y así lo vamos a hacer, tal como establece nuestra normativa y la constitución política del Estado. Vamos a proteger, vamos a desguardar la vida del hermano Evo Morales. La intención de ustedes de tratar de hacer daño al hermano Evo Morales no van a tener suerte. Y decir también a los compañeros de base que están pendientes de lo que se vaya a realizar. Hemos pedido al compañero Evo que se pueda desguardar, que pueda precautelar la vida que es necesario.